¡Suscríbete al canal! No hay día de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija, ¿dónde está la suerte? La mía, poquita, alguien se lo da y después se lo quita. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Y unos son grandes y otros valientes y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas. Esbolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Te roban y te gritan, te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan. No hay tanto pan, no, no hay tanto pan. Convierte el pueblo en banco, la mierda en oro y lo negro en blanco. Convierte el pueblo en banco, no hay tanto pan. No hay tanto pan, no hay tanto pan. No, no, no hay tanto pan, no, no, no hay tanto pan. Y es indecente, y es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Soy la Silvia Pérez Cruz y os acabo de cantar una canción que se llama No hay tanto pan una canción que voy a composar la letra y la música por una película que se llama Cerca de tu casa que habla sobre los desnonamientos del 2008 que se estrenarà el maig i ja està, espero que us hagi agradat